Hola, soy Leticia. Tomar una decisión equivocada a los 15 años es fácil. Es la edad de la rebeldía. Y muchas veces por esa decisión equivocada la vida parece complicarse y derrumbarse. Todo comenzó con una pequeña mentira. Esa fue mi decisión equivocada. Lo que callamos las mujeres. Se ve bueno todo. ¿Sí? Qué bueno. Mamá, papá. ¿Qué pasa? Tengo que ir a la casa de Tere porque nos dejaron un trabajo en equipo. Ya van a empezar con eso, pero llevan tres días en la prepa, hombre. ¿A qué hora vas a regresar? Este, pues no sé, depende de cuánto nos tardemos. Yo creo que no mucho, ojalá. Bueno, no te preocupes, Arsenio, yo puedo ir por ella. Este, mamá, no te preocupes, ¿eh? La mamá de Tere dijo que no había ningún problema si ella me traía aquí a la casa. Oye, ¿y el muchachito este, cómo se llama? Ese que anda detrás de ti como mosca, Víctor. ¿Ves contigo? Este, no, tiene que hacer un trabajo, pero no está en mi equipo. Sí, bueno, ya me voy, ¿eh? Bueno, no, cuídate, mi amor. Aprovecho, sí. Ay, este tío. Qué bueno que le inventaste a tus papás eso de la pared. Ay, sí, ya sé. Ay, es la primera vez que les miento. Ay, ese me subió. No me voy a dejar hacia mi casa. ¿Qué les voy a decir? No, pues sí tienes razón. No te pueden ver así borrachita. No, aparte, creo que estoy en la casa de Tere. Ay, no, todo me da vueltas. ¿Qué hago, Víctor? No me voy a hacerte caso. Ay, ya te dije. Solo hay que esperarnos un rato que se te baje. Híjole, Víctor, en verdad, que no lo soporto cuando me trata mi papá. A veces me dan ganas de... de mandarlo por un tubo y hacer lo que yo quiera. ¿En serio? ¿Quieres hacer lo que quieras? Tengo que entender que ya no eres una escuincla. Sí, ya sé. Pero ¿sabes qué? Voy a hacer lo que yo quiera. A ver, ¿por qué no entiende que ya soy un... ya tengo 15 años, que ya no soy su niñita? A ver, ¿por qué no lo entiende? Yo sí te entiendo. Ven, déjate a por parte. ¿Qué haces? Nada, tranquila. Te lo dije, Dolores. Te lo dije, mira. Mira la hora que es que esta niña no se aparece. ¿Tienes el teléfono de esa niña de Tere? Sí, 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 Tere, sí. No, 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 pero nada. Nada, nada, nada. No quiero que mi hija esté fuera de su casa a esta hora. Mira, están haciendo un trabajo de la escuela. No te preocupes. No me importa. Y si es preciso, mañana mismo voy a hablar con su profesora. ¿Qué esperas, por Dios? ¿Qué esperas para hablar? Anda, hazlo. Tere, hola, mija. Soy la mamá de Leti. Oye, ¿les falta mucho para terminar el trabajo de la escuela? Pues el de biología, el que les dejaron para hacer un equipo. ¿Ves? No está. Nos vio en la cara. No fue a hacer ningún trabajo. ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? No, Tere, no hace falta que me expliques nada. ¿No sabes dónde puede estar? Para, ¿qué le preguntas, por Dios, hombre? A ver, a ver, a ver, ya, cuelga, ya, cuelga, ya, ese teléfono. ¿Ves? ¿Ves? Eso pasa porque tú la consientes demasiado. Te lo dije. Te lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Pero, pero es que Leti es una niña muy buena y nunca había hecho algo así antes. Ay, eso es lo que tú crees, por Dios. Veto a saber desde cuándo nos está engañando. Ay, ¿sabes qué? No, no, no exageres. No, no exagero. No exagero. Está en la peoridad y tú lo sabes. Si le prohíbo que salga de noches porque sé que a su edad puede hacer tontería y media, hija, y más con ese muchacho pegajoso que siempre trae ahí junto a ella. Ay, bueno, mira, Víctor es un buen muchachito y tu hija es muy inocente. Sí, claro, es lo que tú crees, mujer. Nosotros, nosotros éramos inocentes en aquella época. Ahora los muchachos a los 15 años son todo menos inocentes. No debimos. Ay, ya, tranquila. No pasa nada, mira. Yo me voy a ir a despedir de los demás mientras tú te vistes y te llevo a tu casa, ¿va? Sí. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no debí hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué? Papá. ¿Dónde estabas? Con Tere, lo que pasa es que no lo entendí. Deja de decir mentiras, Leticia. Tu mamá habló con Tere, no fuiste con ella. ¿Dónde estabas? ¿Dónde fuiste, Leticia? Fui... Fui a una fiesta. ¿Por qué me engañaste? Porque si te decían, no me ibas a dejar, papá. ¿Y entonces? ¿Por qué fuiste si sabías que no te iba a dejar ir? Pues por lo mismo, papá, porque nunca me dejas. Te dejo cuando sé que no hay peligro. ¿Y cuándo no hay peligro? Según tu papá. Estaba con mis amigos nada más, pero para ti siempre hay peligro. Lo que pasa es que todavía no te das cuenta que yo ya no soy una niña, papá. No. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si apestas alcohol. ¿Para eso me mato trabajando para que mi hija sea una viciosa? Es una sinvergüenza, fíjate. Perdóname, papá, no va a volver a pasar. ¡Claro que no va a volver a pasar! De eso me voy a encargar yo. Escúchame, de hoy en adelante, de aquí a la escuela y de la escuela a tu casa y párale de contar. Y ni se te ocurra irle a llorar a tu madre, porque si eres así es por su culpa, por alcahueta. Perdóname, papá, no va a volver a pasar. No me hables. No me vuelvas a dirigir la palabra, ¿me entiendes? Me acabas de decepcionar terriblemente. Eres igual que todas las chamacas esas que andan en la calle. Ándale. Lárgate a tu cuarto. No quiero verte. Lárgate antes de que pierda el control y te dé una paliza. Tu hija es una borracha. Voy a verla. No, 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 tú no vas a ningún lado. Pero es que quiero viajar con ella, quiero saber por qué lo hizo. Dije que no y punto. Ya basta de que las dos se brinquen mi autoridad. A ver, ¿por qué no entiende que ya tengo 15 años, que ya no soy su niñita? A ver, ¿por qué no lo entiende? Yo sí te entiendo. Ven, me voy a que te apropache. Soy una basura. Soy de lo peor. Me quiero morir. Estás baja en matemáticas, ¿no crees? Tienes que mejorar. Sí, papá. Oye, pero está muy bien en todas las demás materias, mira. Yo creo que se merece un premio, ¿no, Arsenio? ¿Por qué un premio? Si su obligación trae buenas calificaciones, solo está cumpliendo con su deber. Pues, no sé. Precisamente por eso deberías levantarle ya el castigo. Hace más de un mes que no sale a ningún lado esa niña. A ver, castigo. ¿Cuál castigo? Yo nunca hablé de castigos. Yo dije que ya no quería que anduviera con esa bola de vagos que solo le enseñan malas mañas. Ay, pero es que... Dije que no. O sale contigo o conmigo o no sale. Eso ya lo hablamos. ¡Lety! ¡Lety! ¿Qué tienes, mija? ¡Mija! ¡Ábrale a un médico! ¡Arsenio, corre! ¡Rápido! ¡Nena! ¡Nena! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Nena, por favor! ¡Despierta! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Chiquita, chiquita, chiquita, abre los ojos! ¡Abre los ojos, mamita! ¡Mamita, abre los ojos! ¡Mírame! Seguro que es anemia, porque sabe que come muy mal, doctor. Dígale que coma sus horas. Es muy necia y luego por estar haciendo la tarea se mal pasa. Pues sí, efectivamente hay que alimentarnos mejor. Señora, su hija está embarazada. No. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo pudiste hacerme eso? ¿Cómo fuiste capaz? ¿Cómo te atreviste? ¿Por qué, hija? ¿Te das cuenta que arruinaste a tu vida? Escúchame, de ninguna manera, de ninguna manera voy a permitir que me llenes de vergüenza frente a mi familia y frente a mis amigos. Ay, ¿cómo puedes estar pensando en los demás, Arsenio? Esto pasó por tu culpa. Ya deja de estar diciendo eso. Sí, claro. Fue tu culpa porque tú la solapas. Yo no la solapo. Yo le digo las cosas. Le explico. No le prohíbo. ¿Y entonces qué es esto? ¿El resultado de tus explicaciones? Ay, ya, por favor, dejen de pelearse. Tú cállate. No tienes ningún derecho a opinar. Ay, pues están hablando de mí. Sí, sí, claro. De ti. Y de cómo acabas de echar a perder tu vida. Dame el teléfono de ese imbécil inconsciente. ¿Para qué lo quieres? Tienes razón. ¿Para qué lo quiero? Por primera vez dijiste algo inteligente. Ni tú ni él están preparados para traer un hijo a este mundo. Bueno, no sé, de alguna manera Víctor se tiene que hacer responsable. Hay que hablar con sus papás y dejar un acuerdo. No, 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 no. ¿Qué acuerdo ni qué dada? Ningún acuerdo. No existe ningún acuerdo. Pero el niño tiene todo el derecho de tener padre y madre. No. Ese niño no va a tener ni padre, ni madre, ni nada. Porque este embarazo no va a seguir. Papá, no, por favor, no. ¿Qué dices, Arsenio? Lo que oíste. No me voy a quedar con los brazos cruzados viendo la desgracia de mi hija. No, papá, no. Voy a solucionar esto antes de que sea demasiado tarde. ¡Claro! Papá, no, por favor. Papá, por favor, escúchame. Papá, lo que dijiste. Estás equivocado. Mira, yo sí quiero tener a mi hijo y la ayuda que yo necesito no es la que tú estás pensando. No te estoy pidiendo tu opinión. Tú vas a hacer lo que yo te diga porque eres mi hija, porque eres menor de edad, porque vives bajo mi techo y porque vas a aceptar lo que yo te diga. Arsenio, yo creo que debemos pensar las cosas. ¡Tú te callas! Si esta niña salió con su chistecito fue por tu culpa. Papá, mi bebé no es ningún chistecito, papá, y quiero tenerlo. ¿Pero quién te crees que eres? ¡Eres una mala hija! ¡Eso! ¡Eso es lo que eres! ¡Me avergüenzo de ti! Perdóname por no ser la hija que tú esperabas, pero tú tampoco eres el papá que yo quería. Hija, por favor, cállate. ¿Qué querías? ¿Un padre que te dejara ser una libertina? Pues te equivocas. Mañana mismo le vamos a poner solución a esto y no se va a volver a hablar de ese tema. ¿Oíste? No, papá, por favor, yo no quiero hacerlo. Por favor, papá. Yo no quiero, por favor. Leticia. Leticia. ¡No, déjala! Por favor, no le hagas nada. Que no entiendes. Ese infeliz le echó a perder la vida. ¿Dónde vimos? Ay, ya, tranquila. No pasa nada, mira. Yo me voy a ir a despedir de los demás mientras tú te vistes y te llevo a tu casa, ¿va? Sí. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no debí hacerlo? ¿Por qué? Y luego así también con se calla y se ve bien chistoso. Si es que se resbaló bien tonto. O sea, de repente iban corriendo. De repente se ríe. Luego los veo. Oye, ¿por qué no viniste a la escuela? ¿Por qué lloras? ¿Estás bien? Tengo que decirte unas cosas. Sí, ¿qué pasó? Dime. Estoy embarazada. Es broma, ¿verdad? No, mancha, ¿cómo sabes? Pues porque fue al médico. Tengo siete semanas. ¿Te cae? ¿Y luego? ¿Cómo que luego? Pues es que yo no sé esas cosas. Pues debería saberlo. Empecé con náuseas. Con muchas ganas de vomitar. Me desmayé, me llevaron al médico y estoy esperando un hijo tuyo. ¿Mío? No seas idiota. Fuiste el único. Eres el primero. Entonces no lo habías. Ay, mira, no digas tonterías. ¿No entendiste lo que te dije? No, no, no. Sí entendí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Pues tenerlo, Víctor. Es nuestro hijo. Manches, ¿cómo vamos a tenerlo? Estamos muy chavitos. Tenemos que seguir estudiando y con un hijo no vamos a poder. No lo puedo creer. Ay, ¿qué quieres? Que entiéndeme. No, sí. Te entiendo. Pero ¿sabes qué? Yo voy a tener a mi hijo contigo o sin ti. Ay. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es usted la mamá de Víctor? Sí. ¿Y usted quién es? Yo soy la mamá de Leticia. Ella y su hijo. Víctor y ella. Su hijo embarazó a mi hija. Es que entiéndele, Ti. Estamos muy chavos y sí, metimos la pata. Pero no por eso nos vamos a ahorcar y vamos a arruinar nuestra vida teniendo a ese bebé. ¿Tus papás están de acuerdo? No. Pero al escucharte parece que estoy hablando con mi papá. Mira, la neta, no sé qué decirte. Me gustaría decirte que sí, pero prefiero decirte la verdad. Mira, yo no tengo papá y vivo solo con mamá. Si le salgo con una jalada, así me va a matar. Te entiendo. Pero nada más te recuerdo que la responsabilidad no es solamente mía, también fue tuya. Pues por eso. Te estoy diciendo que lo arreglemos y pues ya, todo como antes. No hace falta ser inteligente para darme cuenta que es la última vez que te voy a ver. Pero ¿sabes qué? No he esperado nada de ti. Solamente quería decírtelo. ¿Qué es por mi, hermano? Yo no estoy de acuerdo con lo que tu papá propone, pero es tu padre. Mamá, y yo soy tu hija, ¿por qué no me defendiste? Ay, por favor, compréndeme. A tu papá no le voy a decir qué es lo que tiene que hacer. ¿Y te parece bien que tu esposo quiera matar a tu nieto, mamá? ¿Te parece bien? Mamá, es mi hijo, por favor. Ese ha de parecer a mí, ha de tener mi cara. No lo quieres abrazar, no lo quieres abrazar y decirle cuánto lo quieres, mamá. Porque yo sí quiero, mamá, yo sí quiero. Alístate, tenemos que irnos. El médico te espera para operarte en dos horas. No, tú no puedes decidir sobre mi vida, ni sobre mi cuerpo, ni sobre la vida de mi bebé. Y si vas a obligarme a matar a mi hijo, te voy a denunciar. Ya vine, mamá. Oye, 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 ven acá. Vino la mamá de tu amiguita, Leticia. Ay, mamá, agarra la onda, fue ella. ¿Y piensas que te lo voy a creer? ¿Cómo pudiste, niño? ¿Cómo? ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues, pues nada. Su papá dijo que no quería que lo tuviera. Y tú tan tranquilo, ¿no? Qué bueno que alguien te va a solucionar tu bronca, ¿verdad? Ya se acabó el problema. Es más, ni siquiera empieza para ti. Eres un inconsciente, un irresponsable. Mamá, ya párale. Pues, ¿qué querías que hiciera? Que fuera a su casa y le dijera, no, no, sí quiero tenerlo. Pues, yo quiero seguir estudiando, mamá. Y ella también, aunque ahorita le duela. ¡Qué cínico eres! ¿Y no piensas en lo que está sintiendo esa niña? ¿No sabe lo que está pasando? ¡Te vale! ¡Te vale, ¿verdad? No, mamá, no, no, no me vale. Pero, pues, ¿qué quieres que haga? Dime, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo voy a mantener? Ella no, no, no puede. No podemos tenerlo, mamá. ¡No me hagas perder el juicio! ¡Óreseme, ándale! ¡No, papá! ¡No, papá, no, no! ¡Ándale! ¡No acabo de ir, papá! Pues, ya que te sientes tan autosuficiente, que me vas largando de esta casa. No, no, no. A ver si te puedes mantener tú sola y también tu hijo. ¿Cómo la vas a echar a la calle? Que se largue. ¡Lárgate! No te atrevas a amenazarme, ¿eh? Y menos con meterme a la cárcel. ¿Sí? Ya lo tengo, hija. ¡Lárgate de mi casa! Voy a salir. Y cuando regrese, no te quiero ver aquí. Hija, mira lo que lograste por enfrentar a tu papá. No me importa. Él no va a decidir sobre la vida de mi bebé, mamá. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues me voy a ir. Ya lo oíste. Voy por mis cosas. No encontré un lugar donde quedarme. Las amigas rechazaron ayudarme. Y a Víctor, bueno, Víctor fue mi decepción más grande. No ha venido. Ay, no sé qué piensas. Y nadie sabe nada. Oye, oye, oye. Oye, oye. No te vayas. Mi hija está en tu casa. No. ¿Por qué? ¿Se fue? Por favor, si está en tu casa, dime. No, 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 señora. Me lo cumplí, hijo, por lo que más quieras. Se lo juro, no la he visto. Tu papá la corrió de la casa. Bueno, señora, lo siento. ¿Lo sientes? ¿Qué vas a sentir tú? Tú no sientes nada. Eres una escuinca inconsciente, irresponsable. Mira lo que le hiciste a mi hija. Si se fue, fue por tu culpa. Oiga, señora, tranquilícese. Pues sí, yo lo hice, pero fuimos los dos, no la obligué. Si ella me hubiera hecho que no, no hubiera hecho nada. ¿La emborrachaste? ¿Cómo te iba a decir que no? Si no, no sabía lo que estaba haciendo. Yo no la emborraché, señora. ¿La de casa inconsciente? Eres un cínico. Le destruiste la vida a mi hija. ¡La vida entera! Y te hago responsable de todo lo que le pase. Pero nada más te recuerdo que la responsabilidad no es solamente mía, también fue tuya. Pues por eso. Te estoy diciendo que lo arreglemos y pues ya, todo como antes. No hace falta ser inteligente para darme cuenta que es la última vez que te voy a ver. Pero ¿sabes qué? No esperaba nada de ti. Solamente quería decírtelo. ¡Eh, señor! ¡Mi mochila, por favor! ¡Devuélvamela, señor! ¡Qué mala suerte de mamá te tocó, bebé! Pero quiero que sepas que yo voy a luchar para que nazcas sano y seas feliz. Te quiero. Ay, ¿cómo no te voy a querer si eres un pedacito de mí? ¿Quieres comer? No, no tengo hambre. Dolores. ¿Qué quieres? Bien. Yo te escucho. ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me hablas? Pues es que no tengo nada que decirte. Pues yo sí. ¿Sabes? Yo también la extraño. Pero tienes que entenderme, ¿sí? Yo tomé una decisión y no puedo dar marcha atrás. Está bien. ¿Eso es todo lo que puedes decirme? No, en realidad no. Puedo decir mucho más. Pero no creo que te vaya a gustar. Por eso mejor nos callamos. ¿Qué? ¿Vatiza? ¿Qué haces aquí? Hola, profe. Vine a buscar a Víctor. ¿No sabes si vino? No le tengo bien. Lo que pasa es que me corrieron de mi casa y no sé a dónde ir. Por eso lo vine a buscar. Acabo de enterarme. ¿A dónde dormiste? Aquí, en el parque. Pero me robaron todas mis cosas. ¿Tienes hambre? Sí. Ven, te invito a comer algo. Gracias, profe. Aquí es, Leticia. Gracias. Carla, te presento a Leticia. Hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto, Leticia. Pues, ¿llegaron al mejor lugar? De eso no me queda duda. ¿Qué les parece si para empezar les doy unos frijolitos con unos panecitos? ¿Están de acuerdo? Sí, yo sí, muero de hambre. Hace días que solamente como de las sobras que tira la gente o que dejan en los platos de los restaurantes de comida rápida. Bueno, pues, no se diga más. En un momento es que ustedes adelante, por favor. Sí, gracias. Leticia, antes que nada, quiero decirte que eres una niña extraordinaria para mí. Durante todo el semestre has demostrado muy buen aprovechamiento. Gracias. Pues, yo solamente sé que mi vida ha cambiado de un día para otro. Sentí como si me hundiera en un hoyo sin fin. Y pues, aunque a veces mis amigos me han apoyado en los problemas personales, esta vez sentí como si no podía gritarle lo que sentía a ellos. Sentía como si no hubieran entendido. La mayoría de las chicas que pasan lo mismo que tú tienden a caer en la depresión por guardarse lo que llevan dentro. Es muy importante que no te autocompadezcas y que mire siempre hacia adelante y con optimismo. Gracias, Carla. Aquí están estos bocadillos. En un momentito les traigo el desayuno bien. No se me desespere. Gracias. Por cierto, ¿alguno de ustedes sabe de alguien que quiera trabajar medio turno? Es que la tarde se nos está llenando y no nos damos abasto. Carla, si sale alguien con gusto te aviso. Gracias, Fernando. Bueno, tengo que seguir atendiendo. Cualquier cosa que estoy con permiso. Gracias. ¿Está bueno? Sí, tiene mucha hambre. Otra cosa que te quería decirle a ti es que dormir en la calle es un verdadero peligro. Sí lo sé, profe, pero no me queda de otra. Creo que sí. Vamos a tu casa. Yo hablo con tu papá. No, profe, es que usted no conoce a mi papá. Él es muy duro. pero ¿sabe qué es lo que más me duele? Mi mamá. Que no me haya defendido. A ver si te puedes mantener tú sola y también tu hijo. ¿Cómo la vas a echar a la calle? Que se largue. ¡Lárgate! No te atrevas a amenazarme, ¿eh? Y menos con meterme a la cárcel. ¿Sí? Ya no tengo hija. Lárgate de mi casa. Voy a salir. Y cuando regrese, no te quiero ver aquí. que no haya hecho nada, nada para defenderme, profe. Eso es lo que más me duele. Leticia, no puedes vivir en la calle y menos en tu condición. Piénsale, bebé, ¿qué estás esperando y con tanto valor has defendido? Él necesita muchos cuidados, una buena alimentación, atención médica para él y para ti para que no estés sano. ¿De dónde vas a sacar todo eso? ¿Cómo? Pues a ver cómo, profe. A ver, ¿cómo? Esto no es un juego, Leticia. Estoy serio, demasiado serio. ¿Y usted cree que no lo sé? Entonces regresa conmelo a tu casa. Hazlo por él, por tu bebé. ¿No lo entiende? Lo hago por él, profe, por mi bebé. Yo no quiero regresar para que mi papá me lo quite. No quiero. ¿Sabe qué? Creo que este no es el mejor momento para decidir qué es lo correcto. Mejor nos vemos luego, profe. Leticia, piensa bien las cosas, por favor. Eso es lo que debí haber hecho antes, pensar antes de actuar. Pero bueno, creo que es momento de arreglarme la rosa. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Soy Fernando Ruiz, profesor de Leticia en la preparatoria. Quisiera hablar con usted sobre la situación de su hija. Ah, sí, pase, por favor. Gracias. Siéntese. Gracias. ¿Le ofrezco algo de tomar? No, muchas gracias, señora amable. ¿Qué sabe usted de mi hija? Quisiera saber su punto de vista sobre esta situación. Bueno, lo que pasa es que yo no tuve el valor de enfrentarme a mi esposo y la dejé sola. Abandoné a mi propia hija y es algo que no, no me voy a perdonar nunca. A todo respeto, yo creo que hacer unos reproches no ayuda a solucionar nada. Señora, Leticia necesita el apoyo de sus seres queridos urgentemente. Ay, yo la he buscado como loca y ya no sé dónde buscar, no la encuentro. ¿Usted sabe algo? Acabo de hablar con ella. ¿Usted la vio? ¿Cómo está? ¿Quién es este señor? Él es el... Profesor Fernando Ruiz, profesor de Leticia en la preparatoria. ¿Qué es lo que quiere? Su hija pasó la noche en una banca del parque cercana a la escuela. Un hombre le robó sus pertenencias. Ese no es mi problema. Se equivoca. Usted no es quien para decirme qué es lo que tengo que hacer. Cualquiera es quien en esta situación y ante su terquedad. Leticia es menor de edad, tiene 15 años y por si fuera poco está embarazada. Usted tiene la obligación de cuidarla de su padre. No le permito que me venga a decir y a insultarme y amenazarme aquí en mi casa. Primero termino. Si no quiere que lo denuncie, búsquela, hable con ella y pídale que regrese a su casa. Lárquese. No estoy bromeando. Quiero advertirlo. Buenas tardes. Este imbécil que se ha creído, ¿eh? ¿Que puede venir a darme órdenes aquí? ¿A mi casa? ¿Sabes qué? Él que ha perdido toda la proporción de lo que sea esto. Eres un desalmado sin corazón porque solo un desalmado puede hacerle a su hija lo que tú le hiciste a Leti. Te advierto una cosa. Si le pasa algo a tu hija, yo voy a ser la primera en denunciarte. Leticia, hija. Qué bueno que te encontré. Llevo buscándote desde que te fuiste. Regresa, mi amor. Estoy segura que tu papá está arrepentido. ¿Él te lo dijo? No, pero este... No, mamá, entonces no voy a regresar. Leti, por favor. No, mamá, él me corrió. No voy a regresar. Pero, ¿qué vas a hacer? No es posible que termas aquí. No puedes dormir aquí al despedido. Sí, mamá, aquí no voy a regresar para que mi papá mate a mi bebé, no. Pero yo te puedo obligar. Soy tu madre y eres menor de edad. Vámonos. No, mamá, esa es toda la ayuda que puedes ofrecerme. No voy a dejar que hagas tonterías. No, mamá, yo quiero tener a mi bebé y lo voy a tener. Yo no voy a regresar. No quiero. No, Leti, Leticia, Leticia, ven. No te permito ser madre. No puedo echar a perder mi vida. ¿Tu papá lo hace por tu bien? No, no. Nadie se tiene que enterar, hija. Todo quedará olvidado. ¿Y mi bebé? ¿Qué le hicieron a mi bebé? No hay bebé. Vamos a la fiesta. No, 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 mi bebé, no. ¿Ya? ¿Qué pasó? Te desmayaste. ¿Le puedes subir, por favor? Daria Mar, Daya. Casa Daya brinda atención a niñas, madres o embarazadas que sin ningún apoyo deciden tener a su bebé y que han sido desvinculadas de su familia. Quiero ir ahí, Carla. Por favor, llévame. Por favor, llévame. Yo ya no aguanto, me siento mal. Por favor, llévame a casa, Daya. Muchas gracias por haberme dado el trabajo, Carla. Vas a ver que no te vas a decepcionar. Ya necesitabas un buen baño. Infortunadamente, te quedó la ropa de la mesera anterior. Sí, no sabes cuánto valoro este trabajo. Aunque no estoy de acuerdo con que estés fuera de la casa de tus padres, creo que se te tiene que apoyar de una u otra forma. lamentablemente la vida me ha enseñado a golpes que debo valerme por mí misma sin esperar nada de otras personas. No digas eso. Afortunadamente tienes familia. Ya verás que el tiempo todo lo cura. Todo en la vida llega a su forma natural. Pues sí. Pero bueno, mejor me apuro porque qué tal que en una de esas tú naturalmente me das las gracias y ahora sí quién sabe qué voy a hacer. Bueno, ahí te encargo. Voy a comprar cosas para la comida. Cualquier cosa nos hablamos. Sí. Ya viviste. ¿Piensa seguir así? ¿Cómo le haces, Arsenio? ¿Cómo le hago? ¿Para qué? Para tener tan duro el corazón. Para vivir tan tranquilo cuando... cuando no sabes nada de Leticia. Ella tomó una decisión. Ella es una niña. Nos necesita. ¿Una niña? Sí. Una niña que va a dar a luz. Y no es la primera a la que le sucede. No es normal, no es lo ideal, no es correcto. Pero así pasó. Y no podemos fingir que no pasó nada. ¿Y qué quieres que haga? Que busques allí en tu corazón y te des cuenta de que Leticia también es parte de ti. Ella me decepcionó. Sí. Rompió todas las esperanzas que tenía puestas en ella. ¿Y por eso merece que la abandones? ¿Dejándola sola en la calle? ¿Eh? Deshacer de ella así nada más. Sí, cometió un error, pero no un delito. ¿Sabes qué? Yo no puedo más con este odio que te tengo y que me callo todos los días. No puedo dejar de pensar en mi pobre niña sufriendo. Esta tarde me llamaron de una fundación que se llama Daya. Me dijeron que Leticia acaba de entrar ahí en un programa de niñas madres en situación de calle. ¿Mi hija? Les pedí verla, pero no, no me dejan. Me dijeron que primero la tienen que preparar emocionalmente y que estaba desnutrida y en muy mal estado físico. Y solo la podré ver pues si ella acepta. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Por qué me atormentas diciéndome todo esto? Perdóname, hija, perdóname. ¿A dónde vas? A ver a mi hija. Pues que nos busque ella, ¿no? Para eso somos sus padres. Justamente por eso voy a buscarla, porque soy su madre. Averigüe la dirección de la fundación y aunque no me permitan verla, quiero, quiero que sepa que, que tiene una madre. Una madre que está arrepentida de haberla abandonado. Te dije que no vas. no te estoy pidiendo permiso. Por primera vez en todos los años que llevamos de casados, le voy a hacer caso a mi corazón y no a tus imposiciones. ¿Tú crees que a mí no me duele? Pues sí te duele. Haz algo, ven conmigo. Vamos a pedirle perdón. El tomar la decisión de ser madres nos dará un compromiso para toda la vida. Yo lo decidí y encontré en Daya el respaldo, el apoyo médico y psicológico. Encontré apoyo y amistad, sin importar mi situación. Gente que me quiere por ser quien soy y no por ser como los demás quieren que sea. Mira. Ven, ven. Leti, mi amor. Ay, qué hermosa te ves, mi amor. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Ay, nena, muchas gracias por aceptar vernos, mi amor. Leti, Leti, perdóname por haberte dejado sola. No, papá, no estoy sola. Tengo a Daya. Ellos y otras chicas que viven aquí me han abierto sus corazones. Pues ahora estoy más tranquila y llena de ilusión por mi bebé. Te suplico que regreses a la casa. ¿Saben? Ahora veo las cosas con más claridad. Sé que quedar embarazada no era lo que querían para mí. Sé que mi vida no era la que habían pensado, pero también sé que debo de hacerme responsable por mis actos. Te amamos tal y como eres, mi amor. No se te olvide. Gracias, mamá. Papá, no estoy preparada para regresar a la casa, pero con la ayuda que me están dando aquí, les prometo que pronto les tendré una respuesta. y bueno, Víctor, ahora que te dije en dónde está Leticia, ¿qué pensas hacer? Es que... es que no, profe, yo ya no puedo volver a verla. ¿Ya lo decidiste? Pues... sí. Mire, la neta me cayó el 20 de que lo que hice estuvo muy mal, pero pues yo no podía echar a perder mi vida haciéndome cargo de ese niño. Víctor, ¿alguna vez quisiste a Leticia? Pues sí, profe, éramos novios, pero no para tener un bebé. Ella lo tendrá sola y estoy seguro que será una madre extraordinaria. Solo quiero que recuerdes que ese hijo que vas a tener, porque quieras o no es tu hijo, te dejará unido a Leticia el resto de tu vida. Pues sí, pero el tiempo ha ido a olvidar. La mayoría de las veces cuando una adolescente queda embarazada, el chico se esfuma y ella tiene que hacerse cargo de todo. Solo espero que nadie te haga sufrir como tú lo hiciste con Leticia. Para ser responsable, no hay edad, recuérdalo. Aquí está su lechita. Mi vida nunca volverá a ser la misma. Tengo una esperanza que me alimenta día a día mi hijo. Aunque no puedo evitar preguntarme a veces algo, ¿verdad que también hubiera sido hermoso cumplir mis sueños como lo había planeado? Recuerda que la decisión es tuya. Por eso hay que ser responsable en cada uno de los actos que cometemos y ser conscientes de que la vida nunca volverá a ser igual. Si yo hubiera tenido conciencia de lo que es la limpieza cuando era niña, tal vez mi mamá estaría viva. Pero hay ocasiones en que creo que exageras y eso no te ha dejado nada bueno. La gente piensa que solo en las camas hay ácaros, pero en el sillón también hay ácaros. ¿Piensas ponerte a aspirar en nuestra noche de boda? ¿Qué tiene? Es subnormal esa mujer. Mira, mamá, lo que pasa con Carmen es que es auténtica. Todos los hombres son unos cochinos. Sí, dejan todo tirado, ensucian la taza del baño, comen con las manos. Ay, no, qué asco, qué horror. Es perfecta, es linda, bellísima, inteligente, divertida. Estoy buscando a ver si no hay una chinche o pulgas. Esos animales son horribles. Tiene esos detallitos que te... que te matan de risa. ¿Qué tipo de detallito? ¿Me puedes servir de aquí, por favor? Gracias.